¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy abrimos una tertulia que yo creo que puede ser divertida y útil, sobre todo por la calidad de las invitadas, por así decirlo. Me acompaño de tres profesionales del mundo del estilismo y de la moda en Ciudad Real. Tenemos a Patricia Huete, a Ino y a Ana Ariza. Bueno, Ana tiene un blog de moda, dejo a Ino para el final, el tocador de Patri. Y Ino, bueno, creo que sobran las presentaciones de Ino Experience Art que todos conocemos en Ciudad Real. Así que hoy creemos que podemos aprender mucho. Patricia, un poco por tenerte en la punta, por así decirlo. Llegan bodas, bautizos, comuniones. ¿Cómo sobrevivir a esta vorágine de eventos sin gastarnos mucho yendo adecuadamente? Bueno, yo creo que tampoco se trata de volvernos locos. Yo creo que siempre teniendo, a ver, si tú tienes un evento en mayo, pues a lo mejor una boda o un bautizo de alguien cercano, siempre te puedes ir preparando un poquito la piel con tranquilidad para lo que es la base, tenerlo bien. Y yo creo que con tres o cuatro productos buenos no hace falta tampoco... Con calidad solucionamos de la cuente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre pienso que más vale tener cuatro cosas buenas y de calidad que comprarte un montón de historias que al final lo único que te hacen es ocupar espacio. Sí, y al final te vas a gastar lo mismo. Sí. Yo creo, estoy de acuerdo totalmente contigo, pero además yo creo en la continuidad. No creo en que ahora llega el momento y nos ponemos todos a correr. La piel, el cabello, la forma física, eso es algo que se tiene que mantener en el tiempo. Sí, sí, totalmente. No es algo que ahora me... En una semana no podemos hacer milagros. No, que después se pueden hacer pequeños milagros. Sí, por supuesto. Sí, claro. Pero la continuidad es esencial y como tú decías, tener un índice de valores preferentes donde echar ese dinerito que realmente merece la pena y invertir. Sí, sí, invertir. Y luego pues esas pequeñas cosas ya de la camiseta a punto, eso ya es como más de andar por casa. Sí. Pero la constancia es esencial. Sí, totalmente. Yo también. Yo creo que Sofía tiene razón en el sentido de que la gente llega a un momento que dice tengo una boda, ¿qué hago? Y realmente es tener buena base, buena base de prendas, buena base de productos, tanto de belleza como del cabello, que cuando llega el momento pues realmente puedes tirar de ello. A la hora de una boda o un evento muy cercano sí que es verdad que queremos estar especialmente guapas, no nos importa invertir un poquito más de dinero y en esas ocasiones pues yo pienso que estamos las profesionales para dar un servicio más exclusivo y de mayor calidad. Yo siempre que a lo mejor hablo con chicas que quieren o hemos hecho algún minicurso de maquillaje o lo que sea, yo siempre les hablo de la economía de neceser. O sea, realmente teniendo cuatro cosas que tú además ya estés acostumbrada a utilizar, luego tienes algo un poco más especial, algún pigmento, por ejemplo. Yo hablo en mi caso del maquillaje, algún pigmento o algo que no lo vayas a utilizar todos los días, pero bueno, nosotros estamos ahí también para enseñar a utilizarlos o para, bueno, yo por ejemplo en mi caso a lo mejor me puedo apañar un poco con el pelo para cosas más que estén a mi alcance, pero si yo tengo un evento donde voy es ahora la peluquería, que es donde me lo van a dejar. Los experimentos, puede salir más. No, es verdad, de última hora sobre todo. Es verdad, porque eso en el maquillaje es igual. O sea, yo cuando me dicen, es que no sé, bueno, pues a ver, yo tampoco sabría hacerme ciertas cosas. En el maquillaje y en todo. Yo creo que ahora sobre todo con el self-service de internet, está muy bien, está fenomenal. Sobre todo para practicar el cómo te ves, cómo no te ves. Pero lo que es evidente es que un profesional te va a indicar o por lo menos te va a sacar aquello que tienes dentro de ti que en ese momento salga a la luz sin que se vea, sobre todo, insisto, siempre, sin que para ese momento que sales corriendo te disfraces. Claro, no, porque se nota, o sea, la naturalidad es una de las partes más esenciales de la belleza. Y cada vez se lleva lo más natural posible todo. Sí, pero a veces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que a veces la naturalidad se malentiende y se cae en la falta de arreglo. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Coge cuidado. Que el make-up, que el make-up no make-up no es no make-up. No, no. No, no. El make-up es saber qué tienes que poner encima. Pues efectivamente, Ino, la idea que dices de disfrazarse es una de las cosas que yo como estilista y personal shopper realmente necesito trabajar con la gente porque el estilismo, la ropa, las prendas que eligen no representan su personalidad. Realmente se están poniendo cosas que ni le favorecen ni realmente reflejan las cosas que ellas quieren reflejar cuando se visten. No todo el mundo, pero sí que es cierto que creo que esos momentos generan una gran inseguridad. Sí, sí. Entonces, esa inseguridad hace que vayas cogiendo referentes. Te vas a una tienda y la tienda, como digas que vas de boda, te coloca lo que ellos conciben. Un error. ¿Vale? Y si vas a una peluquería, vamos a ponernos todos. ¿Vale? Sí, sí, claro. A lo mejor conciben lo que ellos consideran que es ir peinada para una boda. Pues no. Claro. Es que lo esencial es que tú como personal shopper, que yo como asesora de imagen y estilista, sea capaz o tú, desde tu perspectiva estética, seas capaz de ver a esa persona su personalidad. Sí. Claro. Principalmente. Hay que vestir la personalidad de la gente. Entonces, hay gente que necesita un look más elaborado y hay gente que necesita un look súper sencillo. Y hay chicas jovencitas que podemos tener la tentación desde la peluquería de hacerte un recogido y resulta que se siente mucho más a gusto y mucho más cómoda con su melena al viento. Lo importante es ser coherente y ponerse en manos de buenos profesionales. Por supuesto. Porque, a ver. Yo, por ejemplo, con el tema de las novias, que ahora ya empiezo a hablar con ellas y, además, yo luego acabo teniendo muchísimo trato con todas las novias. ¿Te pasará? Sí. Porque es que es verdad que hablas tanto. Están tan nerviosas las pobres. Yo siempre les digo lo mismo. El día de la boda para la novia es una exposición brutal de ella. O sea, ya es que el novio se pasa a un segundo plano. Es la novia y tiene que estar lo más cómoda posible con su imagen porque es que nos pasa a todos en un día en el que te ves bien que tienes otra confianza distinta el día. Pero hay un fenómeno que no sé si estáis observando. Las novias cada vez son más ellas. Sí, que también ten todo en pelo, en maquillaje. El estereotipo de novia. Quieren su boda. Sí. Quieren su boda. También ayuda mucho, perdona, también ayuda mucho que las marcas ahora mismo te dan una variedad que sí puedes encontrar ese estilismo que se adapta bastante más a ti. O te permiten modificar las prendas de forma que, si yo no me siento cómoda con un palabra de honor, yo te añado, te quito. Y realmente hago con la prenda lo que yo quiero hacer con la prenda. Pues me vas a perdonar, Ana, en eso. Sí. Yo que llevo muchos años en esto. Si no te ves bien con un palabra de honor, elige otra cosa. Los vestidos están concebidos y diseñados para una cosa. Creo que hay un gran error y además después pasan muchísimos desastres con eso en las tiendas de novia. Le he añadido, le he puesto. Pues si le has añadido y le has puesto a un vestido que no está concebido para tener mangas, la estructura de ese vestido no siempre queda. Ahí está también un buen profesional que sepa orientarte, sobre todo yo desde el punto de vista de la estética y la estructura corporal. Tiene que haber un profesional detrás que sepa adaptar la prenda y que favorezca tu cuerpo. Realmente hay prendas que hacen un cuerpo mucho más estilizado. Que favorecen. Claro, que favorecen mucho más sin tener que ser una cosa súper artificial. Pero yo creo que cada vez la gente tiene más asumido el tema de que para los eventos, los eventos llevan su preparación. Y lo que dices tú. O sea, para que un cabello quede bien en un recogido o el pelo suelto tiene que estar cuidado de tiempo atrás. Para que las cejas estén, tienen que un diseño de cejas lleva su tiempo, meses y meses, incluso años. Y para la piel igual no es lo mismo un maquillaje en una piel seca, que se va a ver cuarteado, que una piel que todos los días simplemente el gesto de lavártela por la noche y por la mañana, hidratarte bien, simplemente con eso ya lo que te hagas te va a quedar bien. Y buenos productos. Y buenos productos. Invertir en buenos productos. Porque es que es verdad, es que se nota muchísimo, muchísimo. Como tú bien decías, los puntuales. Sí, sí. No hace falta volverse loco. Exactamente. El mundo comercial está para darte para la ceja, para el este, para aquí, para allí. Vamos a ver, no. Sí, sí. Podrías echarte en cada parte del cuerpo. Yo creo que desde mi perspectiva de trabajo tratamos de ser muy honestos. Es decir, y además creo que con cierta inteligencia, porque si recomiendas lo puntual, lo esencial para esa persona, va a ser más fácil que lo mantenga, que si nos volvemos locos con todas las maravillas del mundo. Lo que pasa es que, bueno, estamos en la época de vender milagros. Claro. Sí, pero no hay nada milagroso. De verdad. Pero no hay nada milagroso. No, no, no. Nada con la constancia. La constancia, totalmente. Mira, yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen muchas veces, yo no tengo tiempo de maquillarme por las mañanas, digo, bueno, vamos a ver, muchas veces tenemos un neceser repleto de cosas de estos que los cierras y te cuesta. Sí, es verdad, pero si tú tienes a lo mejor estas cuatro cositas, que tardas tres minutos en echarte una base, una máscara y un colorete, y con eso ya vas con efecto buena cara para todo el día. A mí me ha hecho gracia, y además es que lo de ir natural, porque claro, yo es que soy muy natural y quiero ir a este evento natural. Natural sin caer en lo vulgar, ¿no? En lo desarregrado. En lo desarregrado. En lo desarregrado. En lo natural, por ir auténtico. Porque lo de natural, ¿qué es natural? Como te levantas, no hay una... El bed hair que se lleva ahora. No, no. No me gusta. Es no dejar de ser yo, pero si has decidido, también hay que ser coherente, lo que hablábamos antes, hay que ser coherentes. Si has decidido que te vas a poner un vestido largo y no te has puesto en la vida un vestido largo, tendrás que asesorarte bien. Tendrás que ver si andas bien con ese vestido largo, o si vas dando zancadas, o si vas acortando el paso de manera que no te puedes mover, porque además has elegido el zapato inadecuado para ese tipo de cierre de vestido. Con lo cual ya, si andas mal, ya difícilmente lo de natural ya se da. Pero es que el natural tiene una trampa, porque a mí me hace mucha gracia siempre que decimos, ¿qué natural va Isabel Pressler? Moverse con naturalidad. Moverse con naturalidad. Yo siempre intento transmitir que tienes que ser realista con tu cuerpo, quererlo y aprender a sacarle partido. Si tengo las caderas anchas, puedo ser igualmente guapa que una chica que es muy delgada, o una chica con mucho pecho. El objetivo es realmente conocerse a sí misma, conocer cómo es tu cuerpo y cómo tú puedes sacarle partido a tu cuerpo. Y esa es la idea, no enseñarte que este es el prototipo de belleza, o este es el tipo de estética que tienes que llevar. No, yo soy como soy y adapto las cosas a mi personalidad, pero para tener esa seguridad y esa confianza en uno mismo, el primer paso es aceptarse como cada uno es y empezar a trabajar sobre ello, tanto a nivel maquillaje, a nivel peluquería, a nivel estética, de estilismo. Entonces, aquí los profesionales, yo hablo por mí, pero estoy segura que ellas lo hacen igual. Empezamos trabajando la confianza y decirles que tienes los ojos muy bonitos, voy a resaltar esto que es muy bonito de ti, o tienes un tono muy bonito, te lo voy a realzar. Cada uno desde su perspectiva profesional lo que tiene que ayudar a la persona es a quererse a sí misma, a reconocer sus defectos y sobre todo sus... Resaltar sus virtudes. Claro, sus virtudes y trabajar sobre esas virtudes. Y entonces, una vez que yo me acepto, reconozco lo que tengo y reconozco lo que no tengo, empiezo a estar a gusto conmigo misma. Y a cambiar las cositas que te apetezca cambiar. Yo siempre pienso que hay que experimentar también. También. Experimentar y no... Pero tengo mucho miedo a experimentar. Sí, pero realmente tampoco pasa nada. Que te cortas el pelo de más, ¿qué pasa? Pues ya te crece. No, pero no es cierto, no es cierto, Patricia. Hay gente que sufre muchísimo con un dedo menos de flequillo. Y lo pasa mal. O sea, yo lo vivo en mi trabajo. No, lo pasa mal. Y van a cortarse un centímetro de pelo en estos largos de pelo y están sufriendo y al final terminan diciendo, Es que me has cortado mucho y has cortado esto. Ya, ya, prácticamente tienes que cantar. Es buena. ¿Tienes? Porque no todo el mundo. Y además es que yo no creo en la universalidad de la imagen. Creo en la singularidad. Y como creo en la singularidad, cada uno... Lo peor es que se sufra. Sí. Lo peor es que se sufra por ello. Entonces, es lo que decía Ana. Hay que verse y si te ves con tus buenas caderas, pues hombre, si las puedes matizar y irte a gimnasio, que además es salud y además es otra... Bueno, pues... Y si no, pues aprende a llevarlo divertido. Aprende a no vestirte de saco, sino meterle personalidad. Es decir, yo... Asume que tienes ese volumen y diviértete, chica. Sí, claro. Sé tú. Sácale el partido a lo que tienes. Que es tu vida, que no vas a estar guardándote, ¿no? Y diviértete con el pelo y si no, con los zapatos. Métele otros elementos, pero que te sientas bien. Sí. Que te sientas bien con tu imagen. Al final... Yo quería hablar de tendencia y moda y me estoy dando cuenta que tendencia y moda nada. La tendencia y moda cada uno lleva dentro. Claro. Es que la tendencia y la moda... Creo que vamos a estar de acuerdo aquí en las tres. La tendencia y la moda es de gente que está luchando por subirse a un escenario para enseñarte algo diferente en un mundo en el que ya está todo explotado. Con lo cual, eso es buenísimo para que ella, yo y Patricia y los que nos dedicamos a esto trabajemos. Y trabajemos de una manera mucho más... Menos encorsetada que antes. Antes había cuatro parámetros. Ahora hay... Los que quieras. Los que quieras. Yo, que acabo de escribir un artículo sobre novias, porque es lo que toca, me decía, es que no voy a hablar de tendencias. Métete en Pinterest y mira todas las fotos maravillosas que hay. Métete en el bridal, en la pasarela de bodas maravillosa de Barcelona y elige tu estilo. Y a partir de ahí, ve componiendo el puzzle. Con el tipo de peinado que quieres, con el tipo de tocado que quieres, con el tipo de zapato que quieres, con el tipo de boda que quieres. ¿Vale? Pero, tendencias todas. Además es que... Pero vamos, ahora que se ha traído Ana para darnos una muestra... Un modelastra de los volantes y de todo... Pero verdad que es un poco... Ahora mismo se está jugando con tejidos tecnológicos. Pero se están haciendo sobre camisas, hechuras de camisas, la camisera total. ¿Por qué? Pues porque lo nuevo y lo novedoso es el tejido. Pero no porque vayan a un volante, nos va a extrañar ahora un volante. No. Pero, estaba guardado en el baúl de los recuerdos, pues vamos a darle aire al volante. ¿Entiendes? O sea, es que eso es lo que hay que jugar con las tendencias. Sí, sí. Además que la tendencia y la moda siempre es un ciclo que va volviendo, todo va volviendo. Y lo que tú dices, se innova en los tejidos sobre todo y se innova sobre todo en la forma de presentarla al público. Ahí se ha creado un mundo, ahora el internet ha abierto un mundo maravilloso a todo el mundo, que no todo el mundo lo sabe gestionar bien, que te ayuda a llegar realmente a donde quieres. Porque yo a lo mejor estoy buscando un pantalón muy concreto, con una hechura concreta, un encaje en un sitio concreto y ahora lo puedo encontrar en internet. Y entonces, te puede ayudar mucho a la hora de tú encontrar tu imagen. Y te puede confundir mucho. También, también. También. No voy a gestionar un poco la información en eso también, claro. Sí, te puede confundir mucho también. Pues, bueno, quiero que me digáis así algo para terminar. Ana, no he dicho el blog, el blog de Ana Ariza, pero ya invito a visitar la página de Inno Spirins Art y el baúl de Patri. No, el tocador. El tocador de Patri. El baúl, el que tiene el tocador. El baúl de maquillaje. El tocador de Patri. Y bueno, decir algo para, bueno, dejamos abierta una próxima tertulia, que hemos quedado ya en el tema, ¿no? Lo pensamos. ¿Qué mensaje lanzamos un poco a la ciudad realeña, a los ciudadanos? Porque yo creo que también los hombres tienen algo que apoyar. ¿Hoy día? Me he dejado a uno decolorándose el pelo en la pelu, me voy ahora. O sea, maravilloso. Y con las barbas ya ni te cuento. Genial. Yo sí que daría hincapié un poquito en lo que hemos dicho de cara a eventos que empiezan ahora. Todos los eventos, empezar ya. Empezar a cuidarte pelo, piel, cuerpo, lo que sea. No dejarlo todo para el último momento. Y que no hace falta, en el último momento, lo que decíamos antes, a la todo de, no, 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 no. Ser constante, ir cuidándote y luego todo lo demás. Un estilo de vida. Sí, sí, sí. Porque además es que te sientes bien. Yo realmente cuando llego a mi casa y te desmaquillas y te lavas la piel, o sea, yo no concibo meterme en la cama sin haberme hidratado y lavado la piel. Es que ya es algo que me siento además súper a gusto haciéndolo. Es una forma de quererse. Es una forma de mimarse. Sí. Es la piel, es la piel, el cuerpo, eres tú y tiene que formar parte de tu vida. Entonces, y lo que decías de apuntar ya para terminar, yo diría que hay que ser auténticos y hay que aconsejarse bien porque que no se vendan milagros, que se venden muchos y que no hay que abarcar mucho. Hay que tratar de situarse, si es para una boda, en tu contexto de boda, tenerlo claro y empezar a buscar ayudas para que esas piezas del puzzle, que en la que se convierte tu fiesta, la fiesta para tus invitados, sea lo que tú quieres que sea. En tu marca personal. Ana. Yo un poquito siguiendo la idea de Patri, que ahora en estos momentos que estamos buscando, que vienen bodas, que empiezas a contar. ¿Tú cuántas bodas tienes? ¿A cuántas vas? ¿A cuántas te han invitado? Que nos preparemos, que nos preparemos con tiempo y sobre todo que sepamos dejarnos aconsejar. Y si realmente el evento es importante, no ponerte en manos de cualquiera o no llamar a tu prima, oye, a ver, ¿qué te parece si me pongo el vestido? Que realmente, tú puedes tener un vestidazo como este precioso, de Pilar García, que puede realzar perfectamente tu cuerpo, pero a lo mejor también tienes en tu casa un vestido que le puedes sacar partido y que lo puedes reutilizar. O sea, yo el consejo que doy es eso, que preparen las cosas con tiempo y que lo piensen. Y además me das pie a una cosa. Venga. Los vestidos, con un peinado distinto y con un zapato distinto, es otra cosa. Muchas veces se empeña mucho y se gasta mucho en comprarnos ropita. Y luego, llevamos el pelo como siempre. No hay que decir que vayas peinada de peluquería en el sentido ese horroroso de, ¡ay, me siento! No. Ya. Hay hoy día trenzas. Mil peinados. Ondas, formas de llevar el cabello con personalidad y con estilo, que te cambia completamente una simple camiseta. Entonces, hay que mirar el armario, ver cosas. Se invierte mucho dinero en ropa muy cara que te la pones una vez. Sí. Y se queda ahí. ¿No? Versiónala. Sí. Súbele, 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 súbele el largo, ponle una piel alrededor en el cuello, hazle. La ropa se puede versionar totalmente. Y si le cambias el peinado, de verdad, y le cambias los zapatos, es que has hecho otra cosa. Llevas otra cosa. Pero, Ino, pero sobre todo, una cosa que has dicho tú antes también, diviértete. Por supuesto. No te disfraces. No es un agobio. No te disfraces. Una boda no es un agobio. Ir de bautizo no es un agobio. Es divertirse y jugar con todo esto. Y me siento guapa y me siento atractiva. Sí, sí, totalmente. Y hay gente que se puede sentir, porque es su personalidad, ir, vamos, de glamour. Y otra ir totalmente divertida y desenfadada. Yo no sé si seguís en Instagram a Lucia B. No, pero la vamos a seguir. Es una ilustradora que a mí me encanta y además tengo el libro de La vida es una verbena, que os lo recomiendo, que está genial y habla de todo esto. Y hay unos diez, como el catálogo de los diez mandamientos del estilo, y hay uno que dice, la felicidad está en un vestido bonito. Y es que algunas veces sí. Sí, sí. Bueno, chicas, pues me quedo con que hay que sacar la mejor versión de uno mismo, porque la tenemos. Fantástica. Sí, fantástica. Y bueno, decir que los tenemos en internet, en vuestras páginas web, que os espero el próximo día, que creo que desde casa habrán aprendido algo, porque yo desde luego ya voy a buscarla. El próximo día vengo con una versión mejor, que yo ya me está mirando. Patry y Noana, muchas gracias y os espero el próximo día. Muchas gracias a ustedes.